Un día tuve un sueño, estaba sobre la arena de la playa caminando con Dios, en el firmamento se dibujaban escenas de mi vida, y en la arena dos juegos de pisadas había, uno era mío y el otro, el Señor. Cuando miré hacia atrás para ver las huellas, noté que varias veces a lo largo del camino de mi vida, había solamente un juego de pisadas, y esto había sucedido en los tiempos más dolorosos y tristes de mi vida. Por supuesto, en tono de euforia, de ira, le pregunté a Dios, Señor, Tú me dijiste que cuando decidiera seguirte, caminaría siempre a mi lado, pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solo hay un par de pisadas, porque cuando más te necesitaba, me has abandonado. Dios me contestó, suave y cariñosamente, Hijo mío, yo te quiero y nunca te abandonaría. Cuando tú veías solamente un par de pisadas en la arena, es porque yo te llevaba en mis brazos. Hijo mío, yo te quiero y nunca te abandonaría. Gracias. Gracias.